Y como se los prometí, aquí está el nuevo one shot de Ash por Liliet. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Si ustedes desean que busque otro y lo suba, deben volver a llegar a la meta de los 300 likes. ¡Alto que mi rey! Ahora es momento de saludar a nuestro nuevo miembro del canal, Patricio Navarrete, quien es la primera vez que se une al canal. ¡A bueno, máster! Gracias a él, ahora somos un total de 13 miembros en el canal, y ojalá aumentemos con el tiempo. ¡Oh! ¡Un hombre puede soñar! Y con un saludo a las primeras personas que comentaron en el último vídeo, es hora de empezar amigos. Ash Ketsung de Pueblo Paleta, había logrado su mayor meta tras volverse el campeón mundial. Pero fue tras ese logro, que pudo darse el tiempo de recordar en el pasado y en tantas cosas que dejó de lado, con tal de cumplir sus metas. Sobre todo, cierta joven rubia. Pero cuando estaba por llamar a la joven, él recibió una llamada del profesor Kukui, pidiéndole que viniera a Lola. Pues querían celebrarle una fiesta por su triunfo, y representarlos como el campeón de Lola. Ash aceptó, pero quería ser partícipe de la celebración en forma de ayudar a hacerla. Podía ser extraño que el celebrado participe en la fiesta que le harían, pero Ash lo prefería así. Kukui solo se rió y aceptó la respuesta del chico. Unos días después. En la residencia Aether. Se había decidido que en la gran residencia se llevaría la fiesta. Todos estaban en grupos y haciendo su parte para prepararse. Todos los amigos cercanos de Ash junto a este, se encargaban de los preparativos. Luzamine y su recién encontrado esposo, Mon, eran los que menos participaban, ya que se distraían mucho poniéndose al día con tantas cosas. Aunque de paso, molestaban a su hija acercarse más al chico celebrado, al ver que éste también la buscaba constantemente desde su regreso. Kukui por su parte, estaba preparando todo lo referente a la música. Mayone y Burnett, estaban en la cocina haciendo su magia, preparando una gran porción de comida para todos los invitados, que no dejaban de sumarse a la celebración. Lana y Sofocles estaban trabajando en la decoración de la casa para la fiesta. Lana colgó los globos, mientras que Sofocles la ayudaba equilibrando la escalera y entregándole los globos. Kiawe y Gladion, por su parte, estaban trabajando juntos para llevar las mesas y sillas, decorándolas. Gladion, sin embargo, levantó una ceja después de presenciar una escena en particular, que se desarrollaba frente a sus ojos. Ashley y Yuya se estaban encargando de decorar una pancarta. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como eso. Porque Gladion sabía que algo había cambiado en el chico, desde que volvió a encontrarse con su hermana en el helado pueblo que o un tundra. Y fue lo mismo para su hermana. Él tenía que admitir, que después de interrumpir su despedida original en Alola, se dio cuenta de que su hermana sentía algo por el chico de pelo negro. Quizá los interrumpió a propósito, sabiendo que su hermana saldría lastimada. Pues en el tiempo que conoció a Ash, entendió que de momento el chico no tenía cabeza, para otra cosa que no fueran las batallas Pokémon. Pero ahora ese no parecía el caso, así que esta vez no intervendría. Solo dejó de lado la situación y se concentró en lo suyo. Y como Gladion suponía, para Ash, los cálidos sentimientos que siempre escondió, habían regresado. No sabía exactamente cuáles eran esos sentimientos, pero dondequiera que fuera, pensara en ella. Su interior se sentía como si estuviera siendo llenado con un océano interminable de calidez y satisfacción, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba. La sensación era tan extraña pero tan familiar. Ash no quería admitirlo aún, pero le gustaba. Lillie, por otro lado, estaba en la misma posición que él. Lillie siempre sintió algo por Ash, desde que se conocieron en la escuela Pokémon. Desde entonces, habían pasado tantas cosas y que siempre llevaba en su mente y corazón. Fue él, quien la ayudó a superar su miedo a tocar a los Pokémon. Fue él, quien le ayudó a salvar a su madre del ultraespacio. Fue él, quien apareció para salvarla de Nihil. Y dándole la fuerza para recuperar a su padre. Estos eventos no hicieron más que intensificar esos sentimientos aún más en cada ocasión. Ella se arrepentía de no ser más valiente y decirle lo que sentía en su primera despedida. El actual Ash le parecía tan inalcanzable, que no sabía ni qué decirle desde que volvió. Solo llegó a esta situación actual por la ayuda de sus padres, ya que no le había dicho una palabra a Ash aún. Pero volviendo a la realidad, el simple trabajo de decorar la pancarta, resultó ser más difícil para ambos. Pues no lograron mantener ni un segundo de contacto visual, sin que sus rostros se convirtiera en tomates. Cuando sus manos se tocaron, fue aún peor, ya que podías ver vapor saliendo de los oídos de cualquiera de ellos. Gladion estaba bastante feliz de ver esta vista. Si fuera cualquier otro tipo, probablemente lo habría estrangulado, por siquiera pensar en su preciosa hermana pequeña. Pero no le importaría ver a Ash cuidando a Lily. No podía pensar o creer en alguien mejor para su pequeña hermana. A pesar de las acciones bastante inmaduras de Ash de vez en cuando, él es responsable cuando la situación lo exige. Y lo más importante, fueron sus nobles cualidades. Sin mencionar que sus habilidades en la batalla seguramente impresionaron a Gladion, sorprendiéndolo con estrategias pensadas en el acto una y otra vez. No podía permitir a nadie más que el campeón mundial para cuidar de su hermana. Pero de repente, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando salió la Joe. ¿Hay alguien libre para ayudar e ir a comprar algunos comestibles? La bella morena preguntó, llamando la atención de todos. Bueno, no me importaría ir. Dijo Ash algo apresurado, aceptando la tarea. Gladion tuvo un momento de iluminación. Por lo que esbozando una sonrisa maliciosa, preguntó, ¿Por qué no te acompaña Lily? No es posible que puedas llevar todas las cosas tú mismo, ¿verdad? Terminó de decir dándole a Ash una sonrisa malvada. No te vas a escapar esta vez Ash Ketchum. Debes responsabilizarte del corazón enamorado de mi hermana. Pensó el chico para sus adentros. ¿En, seguro? Dijo Ash, sabiendo la intención detrás de la sugerencia de Gladion, queriendo darle un buen golpe al emo. Vamos, Lily, dijo el pelí negro antes de ofrecerle su mano y poner a Lily de pie. En el momento en que sus manos entraron en contacto, se sintió como si un campo de fuerza los estuviera uniendo, deseando que el momento durara para siempre. Sí, sí, vamos. Lily tartamudeó cuando tomó la mano de Ash y salió rápidamente, tratando de ocultar sus mejillas blancas pálidas que estaban pintadas de rosa. Ash trató de seguirla, pero Gladion lo detuvo, y colocó su mano sobre el hombro del pelí negro. Cuida de mi hermana, dijo Gladion con una sonrisa bastante satisfecha. Ash no sabía si estar sorprendido por este lado de envío de Gladion, o golpearlo aún más por la provocación. De todos modos, solo salió para alcanzar a Lily. No sabía que eras tan buen casamentero, Gladion, dijo Mayou realmente sorprendida. Ya era hora Mayou. Son como la típica pareja de anime romántico que se aman, pero nunca se juntan al final porque tienen miedo. Se unió Sofocles a la conversación. Aparentemente, el adicto al anime es el experto en amor ahora. Bromeó Lana mientras Sofocles lloraba cómicamente en un rincón. Su amor arde como la gran montaña de Akala. Kiawe dijo antes de ser golpeado en la cabeza por Mayou. Está bien, eso es suficiente, todos a trabajar. Mayou aplaudió cuando ordenó. Mientras tanto con la pareja. El sol estaba cada vez más próximo a desaparecer del día, mientras que Ashley y Lily, quienes caminaban por las calles. Cada uno de sus pasos resonaba en el pavimento. El viaje a la tienda fue tranquilo. Ambos querían hablar entre ellos, pero ninguno parecía capaz de pronunciar las palabras confinadas dentro de su corazón. Caminaron lentamente, cada uno mirándose los pies hasta que finalmente llegaron a la tienda. Ashley sostuvo la puerta abierta para que Lily entrara antes de hacerlo él mismo. La compra tomó un tiempo ya que necesitaban comprar muchas cosas, y fue algo que agradecieron al poder ver al otro cuando éste no prestaba atención. Y así pasó un poco más de una hora. Después de pagar las cosas, salieron de la tienda y ya estaban de camino a casa. Ambos caminaban uno al lado del otro, sosteniendo bolsas de comestibles. El viaje fue igual de silencioso, hasta que un trueno sonó a lo lejos y llamó su atención. Los dos levantaron la cabeza solo para hacer contacto visual directo con las capas de nubes oscuras que ahora llenaban el cielo, y que de inmediato las gotas de lluvia salpicaban sus rostros. Ashley inmediatamente tomó la mano de Lily para correr a refugiarse. La lluvia caía sobre ellos a cantaros. Ninguno entendía el cambio tan abrupto en el clima, pero cierto trío escondido solo se reía. Bueno, ayudemos al mocoso esta vez. Jessie se rió, mientras veía a James junto a su Pokémon de Alola y toda su camada provocando la lluvia. ¡Mi auta sí es! Habló el pequeño gato riendo al ver a la pareja corriendo. Y después de un momento de correr y mirar, Ash encontró una parada de autobús, y llegó a Lily a esconderse debajo de ella. Dejando las bolsas de comestibles, Ash y Lily finalmente se miraron, dándose cuenta de lo empapados que estaban. La ropa toda mojada y el cabello húmedo. Se miraron el uno al otro por un rato, antes de reírse juntos de lo incómodos que se veían. Fue hasta que ambos notaron algo después de mirar de cerca. La lluvia que empapaba sus ropas, ahora revelaba algunos detalles bastante embarazosos. Ash pudo ver cómo se hacía visible la ropa oculta de Lily debido a su vestido relativamente delgado. Y no pudo evitar pensar que Lily se veía hermosa con ellos. Para Lily, la camiseta empapada de Ash, pudo darle un vistazo a los abdominales bien definidos de su enamoramiento. Ella sabía que su amigo estaba en buena forma, pero ahora estaba más desarrollado que antes, y sentía ganas de tocarlo. ¿En qué estoy pensando? Ambos pensaron individualmente, cuestionándose a sí mismos por el pensamiento profano hace un momento. Ambos miraron hacia otro lado sonrojados, luego de ver básicamente la semi-intimidad del otro. Ninguno de los dos sabía qué decir o hacer a continuación. El silencio continuó, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el suelo de concreto, y el estruendo ocasional de un trueno. Después de lo que parecieron horas para ellos, Ash escuchó a Lily hablar, rompiendo el silencio. ¿Ash? Lily preguntó en voz baja. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ash respondió algo preocupado. ¿Qué piensas de mí? Bueno, eres una gran amiga y... Antes de poder terminar, Ash fue interrumpido por Lily. No como amiga, sino como una chica. Lily de repente colocó ambas manos sobre los hombros de Ash y lo obligó a mirarla directamente. Por favor, Ash. Dime lo que piensas realmente de mí. Al ver la encantadora mirada de la chica, y escuchar estas palabras, Ash no pudo detener más sus sentimientos y habló desde el corazón. Eres... Magnífica. Tus ojos, tu sonrisa, tu voz, tu todo. Siempre has tenido tal aura a tu alrededor que me hizo sentir como si mi corazón volara por todos lados, cuando estaba cerca de ti. Ash... Lily sintió que su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que sus sentimientos por su mejor amigo podrían ser correspondidos. Lo siento si te sientes incómoda. Ash trató de disculparse, solo para que Lily colocara un dedo frente a sus labios, indicándole que dejara de hablar. No. En realidad me siento muy bien. Mucho más que bien, Ash. Desde que llegaste a Lola, mi vida solo ha cambiado para mejor, y eso es gracias a ti. Eres amable, gentil, dulce y cariñoso. Dejar a Lola y a ti, fue una de las cosas más dolorosas que he soportado. Realmente no podía ver mi vida sin ti. Pero ahora te has vuelto alguien tan grande, e inalcanzable. Por eso, Ash Ketchum, al menos déjame tener un... Lily no terminó su oración cuando besó a Ash en los labios. El beso fue breve y casto, pero provocó una explosión en el interior de ambos. Fue cálido y emocionante, lleno de pasión. Lily tenía sus brazos envueltos alrededor del cuello de Ash, mientras él tenía los suyos alrededor de su cintura, mientras sentían el calor del cuerpo del otro irradiando a través de la ropa empapada en el clima lluvioso. Se separaron del beso y Lily terminó su frase. Un beso de despedida. O al menos eso ella hubiera querido decir, cuando Ash se le adelantó y exclamó. Seminovia, y quédate conmigo para siempre. Pidió Ash, mirando directamente a la rubía de ojos azules. Lily no sabía qué decir, pero poco a poco sus ojos se humedecían, hasta que torpemente asintió, dándole una bella sonrisa a la Zabache. Después de todos esos meses separados, nunca podría decirle que no. Se inclinó hacia adelante y lo besó de nuevo. Esta vez fue un beso más largo, más profunda, y más apasionada que nunca. La pareja continuó besándose durante unos minutos hasta que Ash se separó con tristeza. Se está haciendo tarde ahora, estarán preocupados, regresemos. Ash se puso de pie y le ofreció su mano. Lily lo agarró con felicidad, y corrieron juntos bajo la lluvia riendo, empapados en el agua y empapados de su nuevo amor. Sin duda ambos recordarían la lluvia con alegría por el resto de sus vidas. Fin de la historia.